Segundos apenas arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en la sexta de hoy, viene rápidamente por la parte exterior de la cancha, la llega a My Last First Kiss a tomar la punta, ataca a Rizmovil por la parte interna y viene a buscarla, en el tercero se acomoda Prior Wings, en el cuarto la favorita Primacy, en el quinto por el centro está la llegó a Jewel Princess, luego mejora por dentro Pretty Darling, más atrás se viene quedando Natural junto a la número 7, mientras que el 1, Seguaya, se ha quedado en la última colocación, 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, Rizmovil por dentro, por fuera My Last First Kiss, pelea en el primer lugar, en el tercero la expectativa Prior Wings, en el cuarto se mueve por la parte externa Jewel Princess junto a Primacy, en el quinto por dentro Prairie Darling, luego intenta meterse en la pelea Loaded junto a la número 1, le llegó a Seguaya, mientras que la número 9 Natural se ha quedado en la última colocación, 46-1 el parcial para la media milla, por la parte externa My Last First Kiss, por dentro Rizmovil, en el tercero Jewel Princess, en el cuarto Primacy, en el quinto Prairie Wing trata de buscar un pase por allí, Luis Sáez en el sexto un poco más alejada, viene apareciendo Loaded junto a la número 3, le llegó a Pretty Darling, en el penúltimo aparece Natural, mientras que Seguaya se quedó última, dominando My Last First Kiss, ataca por fuera Jewel Princess, se lanza Primacy, Prairie Wing con Luis Sáez, está buscando un pase, viene bien esta yegua, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart, My Last First Kiss está en punta, ataca a Rizmovil, mientras que Prairie Wing todavía está atrapada en el cuarto lugar, y trata de meterse a Primacy en la pelea, domina, la llegó a My Last First Kiss con Miguel Vázquez, Primacy, ahora sí, Prairie Wing trata de abrirse el paso, domina a My Last First Kiss, insiste Primacy para el segundo, pero tarde, sorprende el 8, ganó My Last First Kiss, segundo Prairie Wing que nunca encontró el pase, tercero Primacy, cuarto para Rizmovil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!